Abu Dhabi anunció la apertura de la primera universidad en el mundo dedicada a la inteligencia artificial con programas de licenciatura a postdoctorado en áreas claves de esta rama, que apunta a ser clave en el desarrollo mundial futuro. En la institución las áreas iniciales serán aprendizaje automático, visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. La Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed Bin Zayed se ubica en Ciudad Mazda, adyacente a Abu Dhabi, la cual se dedica al desarrollo tecnológico. Las condiciones de inicio para quienes apliquen a la institución y comiencen el primer curso en septiembre de 2020 incluyen beca completa, asignación mensual, seguro de salud y alojamiento, con opción a trabajar en compañías locales y globales. Para los Emiratos Árabes Unidos, uno de cuyos integrantes es Abu Dhabi, la inteligencia artificial es prioridad nacional desde 2017, además de que estableció su estrategia de inteligencia artificial 2031 y nombró al primer ministro de Estado del mundo responsable de ese campo.